Gracias Fausto por esta oportunidad, efectivamente la escuela a través de su ruta de mejora y las estrategias globales hemos llegado al acuerdo de consejo de buscar herramientas, estrategias para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿En qué consiste este proceso? En esta primera etapa nos vinculamos con el Instituto Simón Bolívar de Jico, Veracruz, principalmente para que nos den herramientas y técnicas sobre ingeniatura del aprendizaje ya que es muy importante para que nuestros alumnos aprendan, necesitamos primero darles el conocimiento, darles la técnica para desarrollar varias estrategias y así lograr un aprendizaje mejor y óptimo para nuestros alumnos. ¿Qué duración tiene este curso? Este curso tiene una duración de 5 sábados, como ves Fausto para los alumnos es un horario de 9 a 2 de la tarde con diversas actividades y los maestros con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde donde pues debemos de conocer, debemos de conocer para implementar y aplicarlos dentro de las aulas. Esto es un esfuerzo conjunto de todos, también esfuerzo de padres de familia ya que para alumnos tiene un pequeño costo y también para nosotros los docentes pero es necesario cambiar la forma de enseñanza, cambiar la forma de llevar a cabo las clases dentro de nuestras aulas ya que pues ahí aprendemos principalmente que el conocimiento no se genera si no hay movimiento. Entonces debe de haber movimiento, ya no el alumno debe de estar estático, sino que debe de tener movimiento para estimular sus sentidos y que haya un mejor aprendizaje. ¿La respuesta de los alumnos fue favorable? Si, en esta ocasión iniciamos con 300 alumnos de turno matutino y vespertino, habrá una segunda etapa donde invitamos para que se sumen y pues el alumno ya tenga pues estas herramientas pero a veces lo que fracasa es no darle seguimiento. Aquí ya se le va a dar seguimiento porque los maestros ya van a tener el conocimiento de cómo aplicarlos, cómo hacer mejores y más atractivas sus clases. ¿En este sentido continuarán con la misma ruta? Tenemos que pues llegar a las metas que nos propusimos en la ruta de mejora, tenemos que lograr los objetivos y las metas de nuestras estrategias globales ya que es un acuerdo conjunto de Consejo Técnico Escolar. Cuando se planteó este programa, ¿cómo lo tomaron los maestros? Después de un diagnóstico vimos la situación que se genera en nuestra escuela, por qué muchas veces nuestros alumnos no aprenden, por qué no nos entienden y pues llegamos al acuerdo de buscar herramientas, estrategias, buscar técnicas diferentes a las que estamos realizando para que nos entiendan. Sabemos que educación física, la asignatura de arte son fundamentales para desarrollar y que tengan un aprendizaje en matemáticas. La vinculación de educación física no nada más es con su misma asignatura sino con todas las asignaturas pero a través del movimiento, a través de la coordinación de los alumnos para que despierten y se desarrollen mejor tanto el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro como el hemisferio derecho. ¿Algo más que nos quiera puntualizar respecto a este tema? Pues es un trabajo muy interesante, es un trabajo que se está implementando y que los resultados son a corto y largo plazo. Y agradecer este espacio, pero también agradecer la confianza de los papás y el apoyo de nuestros maestros. ¿Cuáles son las vértices? Las vértices que es como el cuadro donde tienes que contar las vértices, las vértices y sumarlas hasta que te dé el resultado. En este caso me dio 210 porque sumamos y nos dio este resultado. Bueno, nos estaban diciendo que esto está conformado por unidades, unidades de cenas que se ordenan. Entonces, este es de cuánto tiempo? De uno, de diez y de cien. Entonces, este, para sacar esto tenemos que hacer en forma de cruz con dos, con dos, con dos. Tenemos que hacer con dos paletas de esto, pero, este, tenemos que ir, este, sumando. Tenemos que ir sumando cada vértice. Y ir sumando y así vamos a poder sacar este resultado. Gracias. 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 Gracias.